Estas son todas las SUV compactas. Estas son las que tienen sensor de lluvia y retrovisor electrónico. Estas las que también tienen pantalla multimedia. Estas las que además tienen punto ciego y frenado automático de emergencia. Pero solo una, además tiene app, wifi, motor 1.2 turbo de serie y techo panorámico. Por eso, la nueva Chevrolet Tracker es la nueva normalidad de las SUV.